Te perdono, el montón de palabras que asombraba mi oído, desde que te conozco. Te perdono, tus fotos y tus datos, tus comidas a puertas, cervezas y cigarros. Te perdono, anda como tú andas, tus zapatos, devolver tus dientes y tu pelo. Te perdono, los cientos de razones, los fines de problemas. En fin, te perdono, hermano. Lo que no es perdón, es haberme besado con tanta valedosidad. Vengo vestido de un perro en la madrugada del frío, y eso sí, que no te lo perdonó. Vengo vestido de un perro en la madrugada del frío, y eso sí, que no te lo perdonó. Adiós. Un saludo. Un saludo.